y ahora vamos a hablar con la última incorporación que ha sumado defensores de cambaseres a su plantel aaron fernández cómo te va buenas tardes buenas tardes cómo andan todo bien todo bien por suerte vos ya aclimatándote a tu nuevo equipo ayer formaste parte del primer entrenamiento y ayer fue mi primera práctica y bueno justo se dio que fue una práctica de fútbol y bueno y cómo se dio esta posibilidad de llegar a cambaseres ya se venía hablando los últimos días si me llamó me llamó el técnico y bueno no no tuvimos mucho que hablar si fui el viernes así que ya estaba todo hablado quedaba restar la parte económica con el club que tampoco fue difícil arreglar así que nada ya estamos el lunes arrancamos te pusiste de acuerdo rápidamente lo económico con los dirigentes sí sí rápido rápido fueron dos o tres palabras y nada en fin se quiere el ascenso venís de jugar en atlas lograste el ascenso formaste parte del equipo fuiste titular en algunos partidos por qué no se viste ahí nosotros arrancamos a entrenar una semana después de haber logrado el ascenso y bueno el cuerpo técnico me manifestó que no me iban a tener mucho en cuenta que era una falta de respeto para mí que ellos me tengan ahí y no tenerme jugando preferían que me vaya a otro club a seguir sumando de experiencia y bueno acá estamos y con el correo de los días tuviste una oportunidad de ir a probarte en esportivo a racas parecía que ibas que ibas a jugar ahí qué pasó después no no me fui a probarme me llamó a racas me llamó a racas el técnico me pidió y bueno por otras cuestiones no se pudo dar no hubo acuerdo de lo económico qué fue lo que pasó un desacuerdo que estuve con el técnico y ahí un poquito que no nos pusimos de acuerdo pero nada nada de otro mundo que no se puede arreglar el día de mañana bueno contanos un poco de tu carrera dónde comenzaste jugando yo arranqué chilitito arranqué en vélez después de vélez pasé a chicago bueno después mi papá tuvo que ir a vivir entre ríos nos tuvimos que vivir entre ríos con él ahí me quedé un año sin jugar volví cuando volví fui a chacarita de chacarita me fui a colombia estuve seis meses en colombia en qué ciudad en bogotá y ahí dónde jugaste pues en la filial de chacarita en colombia me fui para allá bueno volví morón morón sexta quinta y bueno después de morón almagro almagro cuarta llegué y ya reserva y en almagro estuviste cerca de firmar el primer contrato y no se dio sí sí así es éramos dos 98 los dos en el mismo puesto y bueno se decidieron por el otro volante así que nada estuve ahí en la puerta después de almagro una semana dos semanas después se dio lo de atlas y bueno me quedé en atlas arón sos categoría 98 entrás justito en el cupo de menores sí en la categoría 98 y cómo tomás esta limitación que se impuso este año donde solamente va a haber seis mayores en los planteles de la D y bueno yo soy del que le tienen que dar mucha prioridad a los chicos viste pero bueno ya cuando tenés una edad más avanzada que esto te juega en contra también entiendo a los chicos que durante toda la vida jugaron y ahora le ponen seis cupos ¿cómo fue la experiencia de atlas? ese ascenso donde alternaste como titular y también como suplente y a mí mirá a mí me tocó arrancar desde atrás siempre siempre me tocó arrancar de atrás pasa que yo tenía a Gonzalo Valenzuela que era el enganche titular siempre estuve a él nunca me quejé porque siempre dije que era un muy buen jugador muy parecido la misma forma de jugar de los dos así que bueno siempre esperé mi oportunidad hasta que bueno seguió y me puso Retamar me puso de cinco y bueno desde la tercera fecha con Liniere no salí más al campeonato bueno y jugaste ahí de doble cinco también lo hiciste en algún momento de tu carrera por los costados por izquierda por derecha ¿cuál es tu verdadera posición? ¿dónde te sentís más cómodo? yo particularmente me siento más cómodo en enganche que un volante mixto ahí suelto pero bueno últimamente como te decía Retamar me utilizó mucho de cinco ya estoy sintiendo esa posición me gusta también porque veo todo de frente me gusta tener siempre la pelota y darle la opción a mi compañero y Aponte que te dijo que hablaste con él ¿dónde te va a utilizar? no me dijo que me iba a utilizar en el medio campo a donde vea que le puedo rendir al equipo me dijo que me iba a utilizar ahí ascendiste con Atlas llegás a un club que tiene obligaciones también de pegar el salto de la teoría y justamente en el año del centenario ¿cómo asumís este desafío? sí, sí, es lo que me dijeron ni bien me llamaron lo primero que me dijeron es eso y nada, a mí me gusta porque mirá imaginate que yo a Atlas no ascendió nunca y nunca había logrado un ascenso y nada, estar yo en ese equipo tener a... bueno, ahora voy a tener compañero otra vez a Seba Ibar el 9 que estuvimos juntos en ese ascenso los dos sabemos lo que el club quiere ascender y si Cambaceres quiere ascender nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para que eso se consiga ¿sabés que Cambaceres perdió la categoría hace tres años y que le ha costado la primera D? vos ya tenés experiencia jugaste esta adicional ¿en qué hay que tener mucha atención para ser un equipo protagonista más allá de buenos jugadores? porque hay detalles que hacen a la categoría mirá, yo este último tiempo me di cuenta que lo importante primero lo importante de todo esto es armar un buen grupo primero que armar un buen grupo que todos tiramos para el mismo lado que las cosas van a ir saliendo nosotros en Atlas teníamos un grupo espectacular un grupo espectacular y bueno, así se dio siempre dijimos que de local nadie te puede venir a comer tu comida de local si nos tenemos que hacer muy fuerte así que bueno lo importante creo yo para este campeonato va a ser eso en cancha de Cambaceres no nos puede ganar nadie Aaron, y seguramente tal vez el hincha de Cambaceres no se acuerde pero tu último partido que jugaste en el Senado para Atlas lo dejaste triste solo hincha que más le hiciste el gol de la victoria del Marrón si, si por suerte se me dio ese día y bueno para mucho había sido el inicio para nosotros de Atlas para el ascenso y bueno ganamos ese partido y después nos ganamos más hasta la vuelta con usted vuelta en Lugano exactamente ahí fue la vuelta de la victoria de Atlas al triunfo y después en Camino No Reducido claro por eso te digo el primer partido que ganamos en Cambaceres de campeonatito cortito este que se jugó y después volvimos a ganar contra ustedes recién 6, 7 fechas después bueno y ahora ¿de dónde estás viviendo? tenés que viajar todos los días hasta en Senado ¿de dónde vivís? yo vivo en Morón en Morón tenés un viaje ¿lo vas a hacer con algún compañero de equipo que viva por la zona? y por ahora lo voy a hacer solo mientras mientras pueda lo voy a hacer solo y bueno seguramente si algún compañero vive por estos lados le pediré que me dé una mano pero nada eso también fue fue importante la comunicación con el técnico y con los dirigentes porque vieron que yo quería hacer el esfuerzo de estar en Cambaceres y ellos también hicieron el esfuerzo ¿con qué club te encontraste en este primer día con tus nuevos compañeros? vi un club ordenado que tiene el objetivo claro bueno hablando ahí un poquito con Seba me dijo también muchas cosas buenas y lindas así que nada como como lo dije hace un rato si el club está ordenado y nosotros armamos un buen grupo vamos a ser difíciles que no ganen bueno Aron ojalá que que esta etapa en Cambaceres sea con el mayor de los éxitos y que puedas conseguir lo que conseguiste con Atlas hace muy poco tiempo atrás muchísimas gracias y bueno vamos a ir por eso mandar un saludo a la gente de ahí de Cambaceres que se sientan identificados con el equipo que vamos a tratar de dar todo un abrazo hasta la próxima chao hasta luego chupo 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 chupo